La Plaza de Salamanca acogió la clausura de un programa que tiene como objetivo reforzar en las tareas escolares a niños de edades comprendidas entre 8 y 10 años cuyas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad. Mónica Calurano, concejal de Igualdad, explica que han sido un total de 25 niños los que han participado, los mismos que prepararon una jornada lúdica como fiesta a fin de curso. El programa de refuerzo escolar es un programa puesto en marcha por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena a través de su Concejalía de Servicios Sociales. Es un programa que viene funcionando desde el año 2014 con un éxito de participación importante. Actualmente hay 25 niños participando en él. Empieza en el mes de octubre hasta hoy que es la clausura que hacemos como una fiesta final de curso del mismo. El objetivo fundamental va dirigido a familias con pocos recursos y a niños que necesitan apoyo escolar y los padres no pueden costear unas clases particulares. Ese fue un poco cómo surgió el nacimiento de este programa. Vienen dos veces en semana. Hay cuatro grupos, vienen dos veces en semana. Son clases de hora y media aproximadamente. Y bueno, no solamente se apoya en lo que es la tarea escolar o digamos un poquito donde el niño está un poquito flojo, la asignatura que está un poco floja, sino también se trabajan hábitos alimenticios, pautas de comportamiento, compañerismo, etcétera. Los niños han preparado una serie de actividades. Fundamentalmente son bailes y luego tendremos una merienda con la invitación de los padres también. Al final de este programa se les entrega un diploma y además se les va a premiar con un bono para que vayan a la piscina este verano.